Esta muestra forma parte de una exposición que se hizo en el año 83, después que terminó el gobierno militar. Junto al padre Pocho en su momento, me pidió que rescatara alguna... Tenía fotos y en ese momento no había, porque antes se hacía copia, no era nada digital. Entonces en su momento del golpe, todas las fotos del monseñor desaparecieron, no desaparecieron, les llevaron los militares que hacían los allanamientos en el diario. Entonces no quedó copia, entonces lo que sí quedaron era el negativo de las fotos. Entonces me puse a buscar, a buscar, a buscar fotos, son algunas mías, otras de otros fotógrafos en su momento, y rescaté 53 fotos. Esta muestra fotográfica, como cada acontecimiento, va aportando a este ambiente que queremos también ir generando, bueno, de alegría, de gozo, de celebración, que, bueno, que tiene que ver con el evento principal, que es la beatificación. Por eso, bueno, ya estamos como en este clima muy lindo, que queremos vivirlo, y dejar que, bueno, vaya trabajando en cada uno de nosotros para poder generarlo mejor. Bueno, con el Departamento de Ciencias Exactas vamos a ver hoy la aplicación de lo que va a significar para los peregrinos, para que vengan en su celular, tengan una aplicación donde estén informados de todas las actividades, los eventos, jornadas, de lo que se va a hacer para la beatificación, pero también de lo que va a hacer durante todo este año. Porque, digamos, nosotros pretendemos también como universidad acompañar las celebraciones, las actividades que realiza el Obispado, pero también acompañar lo que hacemos las comunidades, toda la comunidad riojana y todas las organizaciones que venimos trabajando en esta identidad que nos representa como riojano, una tierra de mártires. Desde Secretaría General se coordinó con el área de la Subsecretaría de Tecnología, con el área de la Subsecretaría de Infraestructura y la Subsecretaría de Informática para diagramar esto que va a ser la beatificación el 26, 27 y 28. La universidad va a brindar un sector para que puedan venir los fieles de distintos países, distintas provincias. Vamos a tener gente en el albergue, vamos a tener gente en el San Martín, vamos a tener equipos de seguridad acompañando todo esto. Y en el predio deportivo, que se va a hacer un tipo a campe, eso todavía está a confirmar, depende de la cantidad de gente que venga, que va a ser coordinado por el sector de la Subsecretaría o Secretaría de Extensión. Se prevé que no va a haber actividad académica el día viernes. Todavía no sé si habrá alguna otra modificación. Viernes y sábado no habría actividad académica. Era para eso, yo las hice con ese fin, de que la gente lo conozca a Monseñor por intermedio de las fotografías, de los lugares que estaba. Y bueno, es un mail de colaboración para que toda la gente que no haya conocido y los que estén con la posibilidad de conocerlo, sepan quién fue Monseñor Ángel. Entonces para nosotros es importante como universidad pública comprometernos también en estas luchas, en este trabajo y en el compromiso que significa en estos tiempos asumir el legado de nuestros mártires riojanos. Gracias.